Previo a que el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, rinda su tercer informe de gobierno, el sector empresarial manifestó su opinión ante el trabajo realizado durante la primera mitad de su gestión. Adrián López, presidente de la Coparmex Cancún, manifestó que el gobernador Carlos Joaquín González recibió un estado con muchos retos. Sin embargo, en tres años ha habido grandes logros. Sin lugar a duda, una administración complicada. Venimos de unos gobiernos muy difíciles, con retos importantes. Empezamos el sexenio y seguimos teniendo pendiente el tema de mejora regulatoria. Somos el estado donde más complicado es hacer negocios, donde necesitamos trabajar mucho y donde hemos trabajado mucho en facilitar la apertura de empresas, de nuevos negocios, de fomentarlos, de dar formalidad. El tema de la inseguridad también ha sido un tema que no es exclusivo de nuestro estado. Ha sido un deterioro generalizado de todo el país, también avanzando en estos temas. Retos como la falta de promoción turística, que también se ha atendido de manera puntual por parte del gobierno. El tema de, yo te diría, lo que más destacaría de la administración es la apertura al diálogo en temas específicos. Agregó que sin lugar a duda, lo que más destaca es la apertura al diálogo. Sin embargo, comentó que si la ciudadanía se sumara, los avances podrían ser mucho más rápidos. En temas donde la ciudadanía ha sido escuchada, hasta ahí, o sea, donde ha sido escuchada. Hace falta mucho más, aterrizar muchos proyectos, muchos temas, pero sin lugar a dudas hay avances. Sí, hay avances. Pudiéramos ir mucho más rápido si también la sociedad se suma y participa más. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.